Somos estudiantes, centro de estudiantes y docentes de la Escuela Provincial de Teatro. Estamos manifestándonos por un edificio propio y en condiciones dignas para poder realizar las actividades de nuestras dos carreras terciarias que existen hoy en día. Desde el 2014 venimos presentando notas al Estado y con una primera manifestación en el 2019 por esto que te estoy contando, por un edificio propio. Y con la llegada de la pandemia todo esto se fue agravando no solo porque el teatro tuvo que llevarse a la virtualidad, donde es algo ilógico sino que cuando todos pudieron volver a la presencialidad, nosotros no porque no tenemos un piso, un techo a donde estudiar y que nuestro edificio, que el que estábamos en alquiler, está sobre primera junta entre 25 y San Martín, no cumple con los protocolos sanitarios y en este momento está en peligro de derrumbe. Por eso las decisiones de manifestarnos, porque realmente estamos preocupados, estamos en emergencia, peligran mucho las inscripciones del año que viene para nuestras carreras y peligra el trabajo, peligra la cultura, un montón de cosas. Por eso nos manifestamos, para que el Estado realmente nos dé una respuesta ante la situación. Han estado viniendo, trayendo y llevando ideas de edificios y lugares, pero realmente que todo queda en veremos. A principios de este año nos habían mostrado un edificio en frente de Cortada Falucho, a la vuelta de donde estábamos y nada más que había que hacer refacciones porque no estaba en condiciones. Y seguimos esperando. Y eso mismo nos pasó desde siempre. Desde siempre que nos dicen, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a esperar, bueno, vamos a esperar en la puerta del Ministerio entonces.